¿Qué onda amigos de No Tips de Fútbol? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el mejor canal No Tips de Fútbol. El día de hoy tenemos un versus. Así es, nuevamente tenemos un gran enfrentamiento entre dos chicas de la Liga MX. Así es amigos, tenemos a Desiree Monsivais y Fabiola Ibarra. Desiree es actualmente jugadora de las rayadas del Monterrey con número en camiseta 9. Mientras que Fabiola Ibarra juega con las rojinegras de Atlas con número 11 en camiseta. Monsivais hizo su debut en la Liga MX en agosto de 2017. Mientras que nuestra querida Ibarra un mes antes, en julio de 2017. Pues como pueden ver amigos, prácticamente estas dos chicas debutaron igual. Ambas jugadoras son delanteras letales de la Liga MX. Desiree ha jugado en tres países durante su carrera. En Canadá con el Toronto. En Kazajistán con el Kasi Kurt. Donde nuestra querida amiga jugó Champions League. Y en México actualmente con las rayadas del Monterrey. Mientras que Fabiola Ibarra ha jugado solamente en dos países. En Estados Unidos con el Colegio California y en Michigan. Y en México ya tiene una pequeña cartelera. Empezando con Xolas, Tigres y en estos momentos con las rojinegras del Atlas. Ambas cuentan con llamado a selección mexicana. Desiree ganó plata en la Universidad Mundial que se celebró en Rusia del 2013. Mientras que Fabiola Ibarra ha sido parte de sub-17, sub-20 y ya selección mayor. Como pueden darse cuenta amigos, aunque Desiree ha tenido un subcampeonato. Nuestra querida Fabiola Ibarra ha llevado un proceso en diferentes categorías de la selección mexicana. Es por eso que en esta categoría yo creo que sale ganón a nuestra querida Fabiola Ibarra. Ya que nuestra querida Fabiola a sus 21 años ya ha participado en dos Copas Mundiales. En el actual torneo, Monsiváis cuenta con cuatro goles. Mientras que Fabiola Ibarra cuenta con seis goles liderando la tabla de goleo. Y bueno amigos, aquí nada está cerrado aún porque quedan dos jornadas. Y un doblete podría subir a nuestra querida Desiree a la cima. Y diganme ustedes amigos, ¿creen que alguna de ellas se lleve el campeonato de goleo? Ninguna de estas dos jugadoras ha levantado Copa en la Liga MX. Y bueno amigos, la verdad es que es una decisión demasiado difícil. No sé con cuál irme. Como pudieron darse cuenta en el video, las dos son muy parejas en pocas palabras. Pero me quedo con Fabiola Ibarra ya que ha dado un torneo espectacular. Creo que puede que Atlas quede campeón gracias a ella. Pero Monsiváis tampoco la podemos dejar fuera. Así que suerte para las dos. Y bueno amigos, hasta aquí el versus de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden dejarnos su like y comentarnos de quién más quieren enfrentamientos. Así que búsquenme buenos enfrentamientos amigos. Cuídense mucho, los quiero. Bye, bye.